¡Bueno, Tadio! ¡Ostis! ¡Santo palo! ¡Sí! La videocamera, yo a Hernando que estiraba, no la puedo ver. ¡En serio, esto me acuteró! ¡No lo he enquadrado! ¡Seguante! ¡Conoo que escane! ¡Sí! ¡No lo he enquadrado! ¡No lo he enquadrado! ¡Ey, niña! ¡Ebriste mi tío! ¡Va! ¡Va! ¡Uy! ¡Postar! ¡Está! ¡Pombo! ¡Más chino! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!